...y contra Cuba, repudiendo el bloqueo criminal contra el pueblo venezolano y el pueblo de Cuba. Y que apenas esto es una pequeña muestra de todas las movilizaciones que se están haciendo en el país, y Caraca no es la excepción. La cita ahora no es de Sandinés, que encarabó la batalla de...